Hola, soy Alberto Díaz y ustedes están viendo 60 segundos. Esta semana se cumplió el debate a la ministra Gina Parodi en torno a las cartillas de orientación sexual. Los senadores José David Name del Partido de la U y Alfredo Rangel del Centro Democrático dieron su opinión en torno a este tema. Recuerden dejar sus comentarios y seguirnos en arroba canal VoxMove y arroba palabras más. Bueno, yo creo que las cartillas son necesarias, pero para todos los colombianos. En el colegio no solamente le hacen bullying a los muchachos diversos, homosexuales, le hacen bullying al muchacho estudioso, le hacen bullying al muchacho de color, le hacen bullying a muchos niños de diferentes, al que tiene un sobrepeso, en fin. El bullying es generalizado. Nosotros tenemos que hacer una cartilla, pero verdaderamente incluyente, no solamente para los homosexuales, tenemos que hacer una cartilla para todos los niños de Colombia. Todos los niños de Colombia tienen derecho a que se les trate bien. Y yo estoy de acuerdo con que se haga esa educación a futuro y no como se ha venido haciendo hasta el momento. En este debate se estaban viendo las claras mentiras de la ministra de Educación. Se puso una evidencia que negó que existieran cartillas, que fueran financiadas por el ministerio, que se estuvieran actualizando, que se hubieran publicado. Todo lo cual ha ocurrido a pesar de lo que lo está negando la ministra, incluso hoy, delante del Senado. Creo que se puso en evidencia, igualmente, que hubo un deliberado propósito de introducir de manera forzada la ideología de género en las escuelas y en los colegios de Colombia, sin contar con los padres de familia, sin contar con otras visiones, con otras opiniones. Un manejo absolutamente autoritario de la educación de nuestro país, que ha sido rechazado por centenares de miles de colombianos en las calles del país. Y hoy se está poniendo en evidencia acá en el Congreso. A última hora, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha echado para atrás. Ha dicho que la ideología de género no es la ideología oficial de la educación de su ministerio. Pero ha quedado a las claras que la ministra lo intentó y debería pagar el costo político por ello. La ministra debería renunciar si tuviera un poco de vergüenza. Parece que no la tiene.